En el país vamos a comenzar hablando del Rally Dakar porque el Chavo Salvatierra se despidió simbólicamente anoche en Cochabamba y esta mañana desde esa ciudad partió rumbo a Perú donde largará el Dakar. Dani Nogales y Juan Carlos el Chavo Salvatierra tuvieron una largada simbólica en la Plaza Colón en Cochabamba. Los pilotos partieron rumbo al Rally Dakar 2018, la competencia más dura del mundo. En esta versión pasará por Perú, Bolivia y la Argentina. La tercera participación del llanero solitario de Dani Nogales con el objetivo de terminar la carrera y estar dentro de los 50 mejores de la competición. Bueno, ahora viene dar pelea, pelea, buscar podio, ubicar a Cochabamba y a Bolivia en la mejor sitial, donde se merece. Sí, sí, es algo muy emocionante, algo único que queda marcado acá en el corazón lo más profundo y muy agradecido a toda la gente linda que se ha tomado el tiempo para poder venir a despedirnos. Chavo Salvatierra llegará a este Dakar con más experiencia. Luego de terminar la edición 2017 en el Top Ten, por eso la ASO lo nombró piloto de élite y llevará el número 11 en esa máquina. El equipo ha estado trabajando muchísimo, yo también he estado trabajando muchísimo. Como decía, al ir con un equipo propio hemos tenido que hacer todo nosotros mismos, pero eso le da un sabor más dulce, va a ser un orgullo más grande cuando obtengamos lindos resultados.